A otro lado llevo un compañero, vale, relájese que ahorita sea el resultado, voy a meter tres, relájese Ya, 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 adelante, adelante, calma Mateo, calma Mateo, eh, eh, adelante, si hermano, compite, igual rebote Michael Bruno, le tengo que estar con el medio, Bruno Deja que Chris haga la cobertura, si hermano Sigue, chupisalo chiqui, chiqui, sigue, vienes a otro y salen, tranquilo, 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 chiqui De modo, ya marcó, acomodate, Max, no te bajes tanto, que se la tienes larga Calma, hey Bruno, no te salgas del medio, teo, viva ahí, cierrete Viva la cobertura, te la tienes a Max, te la tienes a Max Dale, Max, cierra la marca michael ahí pegado pegado ahí pegado fuerte pegado michael dale la larga larga y cuando estés en el área no es esto y los brazos atrás que ya cuando estés en el área aquí que alejandro y armando y te van a mandar yo me con el vivo hay mejor ayuda de ahí lástima marcamos armando con esto marcado el primero todo michael al balón ah ah pero y no va a matar y y ahora te que te junten los dos defensas cuando pegue mateo ahí hay que no reciba ayúdale Michael, estira el pie, saca el balón, Michael, es que párate Michael, Alejandro, Alejandro está para atrás a la portería, Andrés, va al hueco aquí, Andrés, ve al hueco aquí, Andrés, ve al hueco, el rebote, ahí, ahí Michael, sí, sí, mate, eh, dale Michael, atrás Michael, dale Michael, la cabeza, cabeza, esa, la palabra, llévala, 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 esquina, 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 a comate, a comate, Bruno, ahí, Michael, ahí un rebote, Michael, ahí, en medio, en medio, en medio, en medio, y así, nas, y hablá, llévala, 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 llévala,IC, Y durante el horario, en medio, en井, stove, llévala, 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 y eso es y armando armando el rebote Michael rápido también con rápido ahí me con la ley y ahora la bola dale más papá dale 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 maicon dale intenso maicon que no reciba atrás de la trasera del pegado atrás de él dale 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 con atrás abajo michael de volada rápido tu zona y esa mano topo en la mano atrás atrás topo lo que le han cerrado portará algar larga volteado mejor ahí y no recibo mateo no dale michael hay que cortar que no tiren ¡Dale, Michael, dale! ¡Avanza con ella, Michael! ¡Avanza! ¡Ábrete, Andrés! ¡Ábrete, Andrés! ¡Ábrete! ¡Dale, con todo! ¡Dale! ¡Llévala, llévala! ¡Dale, Michael, en medio! ¡Sí, Andrés! ¡Burla, Andrés! ¡Burla, sigue! ¡Sigue, Andrés! ¡Dale, Armando, llévala! ¡Atrás, Michael, el rebote! ¡Ahí! ¡Armando! ¡Una regresa, se la mateo, papá! ¡Dale, Michael, dale! ¡Dale, a portería! ¡Dale! ¡¿Y Andrés?! ¡Dale, Michael, ahí puedo parar y pensar! ¡Calma, Michael! ¡Cambio, profe! ¡Medio, Michael! ¡Cambio! ¡Mente, Bruno! ¡Vivo, Michael! ¡Vivo, Michael! ¡Vivo, Michael! ¡Atrás! ¡Vivo, Michael! ¡Más! ¡Más! ¡Mente, Michael! ¡Que no reciba! ¡Que no reciba! ¡Esta! ¡Eh, ve! ¡No te pones! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Ya llegaste! ¡No te preparas! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hey, ve saliendo! ¡Aquí en Marco, Michael! ¡Michael! ¡Y Pateo! ¡Calma! ¡Calma! ¡Alguien! ¡Narguien! ¡Vivo, Pato! ¡Ven por ellos! ¡Dale, Michael! ¡Dale! ¡Calma, Salma! ¡Calma, Salma! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tracila! ¡Ey! 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 ¡Traciérrate! 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 ¡Mateo! ¡Ciérrate, Mateo! ¡Ale, Pato! ¡Ale, Pato! ¡Ale, Pato! ¡No te pares! ¡Ya se la ganaste! ¡Llévala! ¡Llévala! ¡Mateo! ¡Bien! ¡Mateo! ¡De esquina! ¡De esquina! ¡Ale, Mateo! ¡Ale! ¡Bien! 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 ¡Acomate! ¡Acomate! ¡Tranquilo! ¡Relájate ahí! ¡Vivo! 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 ¡Con todo, Yandel! ¡Con todo! ¡Yandel! ¡Ale, Michael! ¡El rebote! ¡Fato! ¡Ve por la pelota! ¡Búsquen y mete la cabeza! ¡Vale, Michael! ¡Desmárquete! ¡Tírala! 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 ¡Ciérralo, Michael! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Bien! 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 ¡Está! no la esperen armando la pelota va fuerte por él la voz el rebote y atrás y y ahí Michael y y y y y y y y y al otro lado Michael, métele papá aquí en marco Michael y aquí el marco y 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 michael michael oye, ¡pasta, hombre! ¡Búscame más! ¡Intenso, papá! ¡Ahí! ¡Viva Itán! ¡Si regresa! ¡Tábajo, allá abajo! ¡Pájame, hermano! ¡Estále, Michael! ¡Vámonos! ¡Pájame, pájame! ¡Táquelo, tranquelo! ¡Se va! ¡Mateo! ¡Por qué no sales, Mateo! yo me con el rebote y vivo intenso ahí michael ahí solo 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 parado bien y hasta la tira la bajo la bajo la bajo y en el mateo y para todos los días y otra vez dale 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 para mí y te va a levantar con la ley pero vivo lo saque de malas y aquí el marco michael y ahora ya van a la portería es que falta pero antes era la mía con el jugador como no desde antes era la mía con el jugador y el papel de la barrera michael pero antes era una mía acomodale bien de la barrera y acomodate bien acomodale el cuerpo bien michael dale meta la cabeza 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 dale michael está rápido rápido vamos ahí la paro michael ahí la gano al espacio hay mejor pero si no tengo volteado may con la ya solo y si vas al error más sácalo cúbrete dale dale le da le da le da le da le da le da le a que marcas ahí ahí me callaba la llávala la llávala y hermanos al armando cambio tranquilo rayado tranquilo relájese la marca igual rebote michael ahí te cae el empujón a la edad le da 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 aquí abajo y la bajó y la bajó dale michael dale michael hay que hacer una papá dale aquí en marco michael está rebotando el rayado profe el marco y el marco le da 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 le esa esa es vamos andrés hombre dale Michael dale ahí dale Michael dale 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 Michael dale tápalo tápalo esa es dale agarrala está solo ahora está cuate vamos vamos mira, mira, mira dale Mateo hey, ponte la barrera cambio profe dale, dale dale dale, dale dale, dale dale, dale dale, dale dale, dale uno pégate ahí pégate ahí pégate ahí Michael Michael al rebote al rebote hey Mo yo lo mandé ¿cuál está Mateo? ¿cuál está Mateo? ¿cuál está Mateo? ¡Ahí vale, ahí vale! ¡Ahí vale, ahí vale! ¡Así! ¡Esta! ¡Solo! ¡Solo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Solo! ¡Eh! ¡Bien! ¡Sanela! No te hagas para atrás Dani, doña Michael cortale, cortale dale dale ábrete, ábrete ¿sí, sí, sí? ¡Siembre! 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 ¿Por qué te hacen para atrás? ¿Por qué Mateo? recopar a la recopar a la recopar a la esa es hombre otra vez otra vez dale larga larga hombre dale 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 apriétalo 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 y otra vez es intenso papi intenso yo me con la delante de él al rebote otra vez viene aquí cliente dale michael dale michael dale michael dale michael adelante delante de él te puede poner adelante de él cuando la tire cuando veas que va avanzando la jugada de otro cero dale michael dale michael dale dale alejandro tu primero dale dale michael dale la mano no 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 la tengo me con la tengo dale 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 y dale 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 que no tire a mí a mí como se marca como se marca pegado que sienta que estás pegado pegado tomando lo abraces en medio buena buena buena